Hola, bienvenidos a mi canal. Hay mucha gente fuera de Valencia que ha oído hablar de las fallas, pero no tiene una idea clara de lo que son o no las ha visto nunca. Pues yo os propongo hoy que vengáis conmigo en este vídeo y aprendáis lo que no sepáis de ellas todavía. Así es que, ¡vamos a empezar! De todas maneras, un momento, porque estoy pensando que para hablar de las fallas no puedo estar así. Lo mejor es que me mimetice con el tema, ¿no? Así es que vamos allá. Bueno, ¿qué os parezco? ¿Qué tal? Mirad, esta tela es la misma que se usa en los trajes de fallera de Valenciana. Y, bueno, este traje me lo ha dejado un amigo porque yo no soy fallero, pero quería hacerlo así el vídeo. Bueno, ¡vamos allá! Bueno, las fallas son los monumentos que se plantan en Valencia en marzo y en un principio eran de madera, eran trastos viejos que quemaba la gente. Posteriormente fueron de cartón y también últimamente son de corcho. Los de cartón eran muy laboriosos de hacer porque se partía de... Primero se modelaba con barro los muñecos, luego se sacaba un molde de escayola, de ese molde se obtenía la figura de cartón, bueno, era muy laboriosa. Y hoy día, como digo, se hacen con un corcho blanco que se modela directamente sobre el corcho y se realiza mucho más rápido. No, ni mucho menos. No todas las fallas son iguales. Hay fallas de diferentes categorías. Están las fallas de especial, que son las más grandes, las más espectaculares, y luego están las fallas más modestas, las más humildes. Está falla especial, primera, segunda, en fin, y las últimas son más modestas. Bueno, las fallas antes duraban, era una semana fallera. De hecho, hasta hace un par de años o tres, en los carteles de fiestas oficiales que publicaba el ayuntamiento ponían semana fallera del tal al tal. Pero, evidentemente, ya no es así. Prácticamente hay 20 días de fallas, del 1 al 20 de marzo. Ya desde el día, lógicamente, de menor intensidad, mayor. El día 1 de marzo ya hay más cletas diarias y va increscendo, digamos, los fines de semana previos a la planta, al día 15, pues hay ya muchas verbenas, mucha fiesta, y como digo, va prácticamente ya son 20 días. Bueno, la fallera mayor sale elegida de entre las falleras mayores del ejercicio anterior que se han querido presentar. Se van haciendo unas preselecciones, en julio ya hay unas preselecciones, van quedando cada vez menos, y al final, en octubre, hay un certamen del que salen ya las 13 candidatas. Será una la fallera mayor y las otras 12 su corte de honor. Bueno, ¿por qué se queman? Esto es fácil de entender. Primero, porque la tradición lo que dice es que quemándolas, se quema todo lo malo del año anterior. Tened en cuenta que las fallas son satíricas, son una crítica satírica a todo lo ocurrido en el año anterior, y, pues lo malo, hay que quemarlo. Aparte, también se celebra la llegada de la primavera. Y segundo motivo, y más comprensible también, es porque hay muchos artistas falleros que viven de eso, muchísima gente. Si no se quemasen y se dejasen siempre plantadas, no se podrían hacer, por lo tanto, esa gente no tendría trabajo. O sea que no nos tiene que dar pena quemarlas, porque es la esencia de las fallas. Los ninots son los muñecos en que se dice en castellano. Los ninots conforman las diferentes escenas que componen una falla. La falla tiene el remate central, que es lo más grande, y luego tiene distintas escenas formadas por los ninots. Bueno, libremente, libremente, no. Pero casi, casi. O sea, en falla, pues, desde luego, el que le guste tirar petardos no se va a quedar con ganas. Lo que sí que es cierto es que se han puesto, en estos últimos años, una serie de restricciones, porque si no esto sería una selva. Los niños, según hasta qué edad, no pueden comprar determinados petardos. Ya sabemos que petardos hay desde las bombitas típicas de niños, hasta petardos que, bueno, en fin, que parece una mascleta. Y luego también han puesto un horario que se debe de respetar. No sé si es entre semana hasta las doce de la noche o algo así. En fin, libremente, libremente, no. Pero desde luego, si lo que te gusta es tirar petardos, puedes venir tranquilamente que te vas a quedar súper satisfecho. Bueno, la mascleta es una disparada de pólvora que se realiza en la plaza del ayuntamiento. Dura entre 5 y 7 minutos y se pone como mínimo, creo que son 100 kilos de pólvora. Esto hay que verlo, ¿eh? Desde luego, si no se ha visto nunca, no te puedes hacer una idea de lo que es. Porque ver una mascleta en directo parece que los edificios se van a venir abajo, que el suelo se va a abrir en dos... En fin, es tremendo. Mirad, este año, precisamente, he podido ver una mascleta desde la azotea de un edificio de la plaza del ayuntamiento, que, por cierto, están muy, muy solicitados. Pero este año lo he conseguido y por primera vez en mi vida la he visto desde la azotea, porque yo siempre la había visto a pie de calle. Y os voy a poner un trocito... La mascleta, como he dicho, dura entre 5 y 7 minutos y tiene un terratrem... Iba a decir terratremor en Valenciano. Un terremoto final que es lo más espectacular y lo que deja la gente con la boca abierta. Este año, como digo, lo he podido ver desde la azotea y lo he grabado y os voy a poner aquí un trocito del terremoto final para que os hagáis una idea porque, como estará allí, nada. Pero para que os hagáis una idea. El acto más multitudinario, sin duda, es la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, a la Cheperudeta, que decimos nosotros. Son dos días de ofrenda desde las 4 de la tarde hasta las... Bueno, puede durar las 12, la 1, las 2 de la mañana, depende de la rapidez. Tened en cuenta que desfilan más o menos unos 100.000 falleros y, pues, eso dura dos días. Ese es el más multitudinario, sin duda. Hombre, como poder, poder, sí se puede comer paella a cualquier hora, pero desde luego un valenciano no comerá paella de noche. Eso lo hacen los extranjeros que vienen. A nosotros nos da risa ver a los extranjeros, pues eso, cenando paella o a las 7 de la tarde una paella. Nosotros no lo hacemos, pero, bueno, como poder, sí. Los casales son los lugares donde se reúnen los falleros, es su lugar de reunión. Allí tienen sus premios, sus estandartes, hacen sus cenas, sus reuniones, etc. Es, digamos, su lugar de trabajo y de diversión también. No, no se puede entrar libremente, hay que ser fallero. Otra cosa es que tú conozcas algún fallero y, pues, te invita a tomar algo, te invita a pasar al casal, ¿por qué no? También podría ser lo que se llama fallero de honor. Un fallero de honor hace una aportación económica y, pues, con eso, en ese ejercicio, digamos, pues, tiene acceso a la carpa, al casal, a las actividades que hacen. Pero, en principio, entrar libremente a un casal, no, para eso hay que ser fallero. Pues las queman el día 19 de marzo, por la noche. Hay unos horarios, primero a las 10, no sé si son las infantiles, a las 10 y media tal, luego a las 11 en la que se ha llevado el premio, luego, en fin, hay distintos horarios. Aunque últimamente no se cumplen por el tema de la seguridad. Ahora, lo que manda ya son los bomberos. Los bomberos tienen que estar sobre todo las más grandes y hasta que no acaban en una falla no se van a la otra. Por lo tanto, pues, el horario es muy relativo. Bueno, ¿y dónde no hay churrerías? En España, ¿cuándo son fiestas? Porque esto de las churrerías ambulantes, yo creo que donde vayas, en cualquier sitio donde vayas se pueden ver. De todos modos, tengo que decir para el que no lo sepa que aquí no es que no se coman churros, pero lo típico son los buñuelos, es buñolos. Los hay de calabaza, es buñolos de calabaza y los buñolos de viento sin nada. Eso es lo típico aquí, buñuelos con chocolate. Pero, en fin, churrerías en cada esquina, pues las carpas son extensiones de los casales. Ellos hacen, las carpas las plantan sobre el 7, el 8, el 9 de marzo hasta el último día, hasta el día de la crema y son, como digo, una extensión del casal. Ahí hacen cenas, comidas, música, orquestas incluso, en fin, realizan, digamos que, ganan espacio en esos días para todas sus actividades. Y tanto que hay fiesta por la noche. Como digo, empiezan desde el día 1 de marzo, entre semana no, porque, hasta los últimos días, porque, claro, si no, no se podría uno ir a trabajar ni dormir, pero, los fines de semana previos al día 15, al día de la planta, ya hay verbenas al aire libre, prácticamente en toda la ciudad. De las más conocidas son en el barrio del Carmen y en el barrio de Ruzzafa. Ruzzafa, para el que no lo sepa, ahora mismo es el barrio más de moda, más cool, que se diría. Y, bueno, allí hay verbenas, pasacalles, fiestas, mucha fiesta por la noche, sí, sí. Los linochi indultats son los que salen elegidos de entre, cuando llega febrero, cada falla presenta un ninot a una exposición, a la exposición del ninot. Están expuestos durante tres o cuatro semanas y la gente que visita la exposición va votando. Entonces, al final, el que gana es una cosa democrática, al final, el que gana por votación popular es el indultado. Hay un ninot indultat de las fallas grandes y un ninot indultat de las infantiles. Por supuesto que los días que la falla está plantada, el ninot indultat está expuesto, pero luego se va al Museo Fallero. Que, por cierto, al Museo Fallero, os recomiendo mucho la visita a quien sea de aquí y no lo haya visto, porque ahí se remontan los primeros ninots del museo a principios de los años 30, creo que es. Y los hay, incluso, como digo, de materiales de cuando, como se hacían antiguamente. La entrada muy barata y ahí te haces una idea muy... Aparte, lógicamente, están los mejores ninots. Ahí se puede ver la calidad y el trabajo de los artistas falleros. Y bueno, amigos, hasta aquí ha sido todo. Seguramente, el título de Todo sobre las fallas ha sido un poco pretencioso, pero bueno, lo he intentado aclarar lo mejor posible. De todas maneras, si alguno de vosotros tiene alguna duda o alguna cosa no le ha quedado clara, me lo podéis dejar aquí escrito en los comentarios y yo con mucho gusto responderé. ¡Y viva las fallas! ¡Hasta pronto!